Cada vez que te mudas de casa o cambias de escuela, inevitablemente vas dejando viejos amigos y vecinos en el camino, que luego es muy bonito reencontrarte. En el fútbol pasa lo mismo y pasa mucho por la tendencia que tienen los jugadores de estar constantemente cambiando de equipo. Tanto que hay muchas veces que descubrimos que hay dos futbolistas súper conocidos y nos sorprendemos que en algún momento de su carrera jugaron juntos. A continuación, 20 ejemplos que espero les sorprendan. Ambos jugaron para el Chelsea, pero no al mismo tiempo. Fueron rivales en algún Real Madrid-Barcelona, aunque es solamente uno de ellos en la cancha. La mayoría de las veces se encontraron en el derbi londinense Arsenal contra Chelsea, siempre en términos amistosos. De hecho, Eden Hazard se refiere a Pierre-Emerick Aubameyang como su carnal e ídolo. Pero, ¿dónde nació tanto amor entre Gabonés y Belga? En el Lille, donde alinearon 16 veces juntos en la temporada 2009-2010. Ignoren al jugador de en medio. El PSG todavía no existía para efectos prácticos en aquel entonces. Dirigido por Rudi García, el Lille de los jóvenes Hazard y Aubameyang tuvo una buena temporada que acabó en cuarto lugar. Así como el Chelsea dejó ir a Mohamed Salah y a Kevin De Bruyne antes de que se hicieran famosos, el Arsenal hizo lo propio con Wachie Stesne y Serge Gnabry, a quienes une algo más que su fobia a las vocales. El portero de la Juventus y el atacante del Bayern Múnich jugaron nueve partidos juntos en el primer equipo del Arsenal 2013-2014, en la que gente como Olivier Giroud y André Arshavin hacían compañía al joven Aubameyang en la banca. El Arsenal acabó en cuarto lugar como marcaba la tradición en aquellos tiempos. Dentro de 50 años seguirá hablándose de Edgar Davids y de Luis Suárez como dos futbolistas icónicos de todos los tiempos. Lo que nadie será capaz de recordar, ni siquiera hoy, es que jugaron juntos Ajax, temporada 2007-2008. El neerlandés tenía 34 años y el uruguayo 20. Y aunque coincidieron 16 veces en el campo, el equipo de Amsterdam finalizó en decepcionante segundo lugar. Kai Walker y Luka Modric han protagonizado varios duelos recientes en la superélite europea, pero no siempre fueron rivales en el campo de batalla. Coincidieron tres temporadas en el Tottenham Hotspur, 42 veces en la misma alineación entre 2010 y 2012. Para variar, los Purs no pasaron del cuarto y quinto puesto por aquellos tiempos. Ha pasado tanto tiempo desde que Karim Benzema jugó en el Lyon, que ahora es fácil olvidar que salió cuatro veces campeón al lado de Juninho Pernambucano y tres junto a Erika Vidal. Pero, ¿qué me dicen de Marc Crosas y del Chelito Delgado? Sí, Marc Crosas salió ocho veces a jugar como compañero de Benzema en el Lyon de 2008 y Chelito en 28 partidos durante dos temporadas. Juntos, los tres ganaron el doblete Copa y Liga 2008, aunque Crosas por poco ni siquiera sale en la foto. Fue la última vez que Lyon salió campeón de Francia. Esta es The Kinder en conocimientos básicos futboleros, pero a lo mejor algún aspirante a erudito se sorprende. Marco Berratti, Lorenzo Insigne y Chiro Immobile fueron compañeros en el pescara. Era la temporada 2011-2012. Salieron campeones de la Serie B, lograron el histórico ascenso y cada quien siguió con su vida. Nueve años después, ganaron la Eurocopa en medio de unos cuantos descalabros que sufrieron como compañeros de traumas en la selección italiana. Manuel Neuer nunca jugó en el Barcelona, ni en el Sevilla, ni en la selección croata. ¿De dónde entonces están amiguis de Iván Rakitic? Del Schalke 04. Neuer y Rakitic eran uña y carne en Gelsenkirchen, donde jugaron cuatro temporadas juntos entre 2007 y 2011. En 2010 salieron subcampeones de la Bundesliga y luego, a media temporada, antes de meterse en semifinales de Champions, Rakitic abandonó a su buen amigo y se fue a España. Eric Choupo-Moting jamás estuvo en el Manchester City ni tampoco en el Borussia Dortmund. Ilkay Gundogan no pasó nunca por el Bayern Múnich, ni por la capital francesa y ni Dios lo mande jugó en el Schalke en un fir, pero ambos fueron compañeros en el Nuremberg. Fue en la temporada 2009-2010, quedaron ante penúltimos y de panzazos se salvaron del descenso en el juego de promoción. Mucho antes de conquistar el mundo junto a Luka Modric y Toni Kroos, Casemiro se curtió con Neymar y Ronaldinho como rivales y con Rivaldo como compañero. Casemiro tenía 19, Rivaldo más del doble, 39 años. Jugaron 13 partidos juntos en 2011. Sao Paulo quedó sexto lugar del Brasileira. Andy Robertson es uno de los mejores laterales zurdos del mundo. Para algunos, el mejor, pero lo que nadie puede discutir es que se trata de uno de los fichajes más baratos en la historia del fútbol en el balance cuánto costó, en su caso 9 millones de euros, y qué entregó a cambio. Bien, Harry Maguire es exactamente lo contrario. Costó 10 veces más y ha rendido 10 veces menos, y eso solamente porque soy generoso. El escocés de Liverpool y el inglés del Manchester United fueron presentados el mismo día en el Hall City, casi como si fuera una dupla salida del cine. Maguire y Robertson jugaron 60 partidos en la línea defensiva de los Tigers, con quienes consiguieron el ascenso a la Premier League en 2016, solamente para descender de vuelta al año siguiente. Este es un canal joven. Espero que pasen los años y en un tiempo, digamos, ¿se acuerdan cuando éramos una comunidad de 250 mil suscriptores? ¡Ay, qué bonitos tiempos! Bueno, esos tiempos son ahora. Estamos a punto de llegar a los primeros 250 mil suscriptores, y si tú no eres uno de ellos, esta es tu oportunidad para hacerlo. Suscríbete al canal antes de que ya seamos demasiados. Desgraciadamente no hay evidencia gráfica que lo soporte, pero en la temporada 2013-2014, Bernardo Silva y Rogelio Funes Mori jugaron en el Benfica B de segunda división y aparecieron en el primer equipo en la última jornada contra el Porto antes de ser enviados a Turquía y a Mónaco, respectivamente. A lo mejor la chaviza de hoy conoce a Adidas solamente de oídas porque algunos viejos les contaron que era malísimo, otros como yo somos sus defensores, pero lo que no puede debatirse es que el del Milan, seleccionado brasileño entre 1995 y 2006, es un portero del pasado. Por eso resulta inexplicable que haya coincidido con Alisson Becker. Pero así fue. En la temporada 2014, el veterano fue titular y el novato suplente en el Inter de Porto Alegre. En la 2015 se invirtieron los roles. Para entonces, Dida tenía 41 años y Alisson 22. Hace 10 años, en la temporada 2013-2014 de la Ligue 2, el Cannes logró ascender a Primera División Francesa. En la 2014-15 aseguró cómodamente la permanencia en Ligue 1. Tres años después, sus figuras se reunieron para ganar la Copa del Mundo porque N'Golo Kanté y Tomás Lemar no solo fueron compañeros en la selección francesa, sino antes en el siempre microscópico Cannes. Hubo una vez en que Kevin De Bruyne e Ivan Perisic coincidieron en el campo y no como rivales. Fue la temporada 2014-2015. Croata y belga eran las figuras de un Wolfsburg que logró todas las metas alcanzables en Alemania. Juntos, De Bruyne y Perisic ganaron la Pokal y fueron subcampeones en la Bundesliga detrás del Bayern Múnich. Claro, mejor imposible. En esa misma temporada, la 2014-2015, otra pareja de jóvenes, esta al mando de Roger Schmidt, dinamitaron la Bundesliga. Heung-Min Son y Hakan Chalanolu del Bayern Leverkusen ayudaron con 19 goles a conseguir el cuarto puesto. Como saben, el coreano hizo carrera en Londres y el turco en Milán. Cinco años antes, el Bayern Leverkusen juntó a dos mediocampistas que aún nadie podía intuir se iban a transformar en históricos. Entre 2008 y 2010, Arturo Vidal y Toni Kroos fueron compañeros de aventuras. El primer año resultó el peor en casi 15 temporadas para el Leverkusen. El último fue mucho mejor. Luego, Kroos empezó a peinarse de rayita y Arturo Vidal de moicano. Su pasado en común explica tanto afecto en medio de la hostilidad que requiere un clásico. Si hay dos futbolistas que de verdad parecen haber vivido sus exitosas carreras en universos equidistantes, esos son Mohamed Salah y Joaquín. ¿Qué tienen que ver Liverpool y Betis? Roma con Valencia. Basel y el Málaga. Fiorentina y Fiorentina. ¡Ahí está! Egipcio y Andaluz fueron compañeros en la Fiore en la temporada 2014-2015. Llegaron hasta semifinales de la Europa League, pero perdieron con el Sevilla. La escuadra viola no desperdició el milagro de juntar a semejantes personalidades y acabó cuarto lugar en la Serie A. Jan Oblak y Ederson Moraes son hoy dos de los mejores porteros del mundo. Ambos se dieron a conocer en el Benfica, pero no estuvieron juntos en el Benfica. Cuando Oblak fichó por el Atlético de Madrid es cuando el cuadro Lisboeta decidió sustituirlo con el entonces arquero brasileño del Río Ave y es en ese club donde Oblak y Ederson habían coincidido en la 2012-2013. Casualidad o causalidad, el entrenador del Río Ave que reunió a semejantes gallos del futuro en tan modesto corral fue Nuno Espíritu Santo, cuya posición de futbolista fue portero. Ahora se disputan codo a codo el título de la Serie A y hasta la hegemonía en Europa, como si no se conocieran de nada. Pero hace apenas tres años, Mike Mañón y Víctor Ocimén eran compañeros de aventuras en el Lille. Quedaron cuarto lugar en la temporada 2019-2020. Marc-André Ter Stegen y su casi tocayo Marco Reus llevan toda la vida en Barcelona y Borussia Dortmund, pero en una vida anterior que casi nadie vio fueron las figuras del Borussia Monchengladbach entre 2010 y 2012. En su primera temporada juntos, por poco descienden a segunda división. Al minuto 72 de la promoción por la permanencia, lograron vencer al Bochum de segunda con gol de Marco Reus. En la segunda temporada, mejoraron y mucho. Ter Stegen y Reus quedaron cuarto lugar. A lo largo de su carrera, Antonio Rüdiger ha sido compañero de centrales como Thiago Silva, de David Luiz, también Eder Militao, Constantinos Manolás y el Maza Rodríguez. La ecléctica mancuerna se formó siete veces en el Stuttgart entre 2011 y 2012, con Rüdiger y Maza defendiendo la zona derecha de la saga, Stuttgart ganó cinco partidos y perdió dos. Por cariño a la mayoría no mexicana de este canal, me guardé muchos ejemplos como este último, pero a ustedes que sí están interesados, les recomiendo este video en el que hablo de futbolistas mexicanos que en algún momento compartió un vestidor con futbolistas que dentro de unos años se iban a convertir en super figuras. Visítenlo, encontrarán el link aquí abajo en la descripción, dejen sus comentarios, los leeré allá, los leeré acá y nos vemos en la próxima entrega.